Que se lo damos, que se lo damos, que se lo damos, 3, 2, 1, llena Por el motor hijo de perra, te das cuenta que son motos, no motonetas Wey, tu estas por la verga, la carny esta chida si la twin esta bien buena Colega, yo vengo a, quítate todo el atatema Y si no me crees, te condena, puedo matarte con aire en las venas Espero que se note, lo siento, cada vez que hago te juro que veo el rebote No importa el amor, ni el motor, ni el escape, espero que no se te rompa ese chico Te note, que eso desde cuando, tu eres master, lo estoy anotando Miren la cara del maestro, porque me esta mirando maestro, si solo lo estoy apuntando Porque miro al alumno, porque debo de explicar, y si no prena atención lo voy a masapanear Así de simple mi carnal, porque esta es la manera en la que se educó underclaw, no me crees Yo te trato como, bitch, perdón, me perdí en la clase, me he hecho un cuadro Pero lo hice así, y por no poner atención pon las manos No sabe que hacer, no sabe que hacer, paso uno, rapper, master dos, es tener mi vez Entré al salón, y volteé a la pared, se equivoco, entre el salón del maestro de un saber Por la baja metro, yo si se golpearte, se mostrarte todo mi arte Porque gorro, porque yo no voy a darte ni una moneda a tu gorro para que apoyarte No eres moneda rap, me no, no me importa, me siento como en un concierto O sea que, literal gané, cuando hice que cambiara el pensamiento Ya después que haces eso, la gente dice, te doy un paro y toma eso Pero, pendejo, recuerda que en la calle, los puercos te están viendo Y yo estoy muy nivel, güey, porque ya llegué, yo también estaba en un concierto Y yo ya llegué, estaba de portero, Richard Tex Tex, era ring and roll Y cada vez que llego mamón, lo hago porque, esto no es de gratis Tú no eres Bill Casey, pero casi, yo tocando big and roll, pero porque soy el big hobby Tres, dos, uno ¡Sí, señor máster!